Soy libre y me he sentido agradecido Soy feliz con lo poco y mucho que he tenido No busco nada más, ya no es el tiempo Ahora solo quiero paz y sosiego, no miento Esta alborada he salido a pasear Por las montañas de este hermoso país He rescatado la salida del sol He volado como un ave en mis sueños Y he llegado a ese bello valle Es un hermoso lugar, bello en detalle Los trigales aún estaban muy verdes Bailaban acordes, anón un viento suave Soy libre y me he sentido agradecido Soy feliz con lo poco y mucho que he tenido No busco nada más, ya no es el tiempo Ahora solo quiero paz y sosiego, no miento A la vida y a las gentes que hoy me escuchan A los vientos que se llevan mis canciones Allá muy lejos, donde tengo corazones No busco más, el dinero ya no me importa Estoy aquí con ilusión aún y alegría Creando día a día mis melodías Escribiendo para ellas mis poesías Soy libre y me he sentido agradecido Soy feliz con lo poco y mucho que he tenido No busco nada más, ya no es el tiempo Ahora solo quiero paz y sosiego, no miento No busco nada más, ya no es el tiempo